Hola, yo soy el mago Zafir, Zafir Bond, y tengo mucho tiempo trabajando como mago. Ya llevo 25 años trabajando en este bello arte que nos hace disfrutar todos los momentos con los niños y con los adultos. Aparte de que es muy padre iniciarse como mago porque cuando empiezas con este bonito arte, pues es puro ensayo, pura práctica, estar duro y dale con lo que tú llegas a tocar en tus manos o tener. Por ejemplo aquí una moneda, tratar de estar jugando con ella cada ratito para poder tener y la habilidad que uno debe tener como mago. Y pues quiero contarles mi tiempo, cuando yo me inicié como mago, pues estaba yo, iba en la primaria, estaba en cuarto año yo creo, y una ocasión fueron unos magos a un 30 de abril, un festejo del Día del Niño, y no me dejaron salir porque yo era muy tremendo en el salón, me portaba mal y pues me castigaron. Y yo creo ese fue mi trauma, dije ¿por qué? ¿por qué yo no puedo ver este arte, esto que me gusta, la magia? Yo veía a los magos como aparecían las palomas, como aparecían bastones y pues sí me entristeció bastante eso y eso fue un trauma para mí, para poderme iniciar como mago y dije quiero ser mago, quiero ser mago. Y había una tienda de magia cerca de mi escuela y fue como este, yo pasaba con el mago, oiga mago enséñame una magia. Decía, a ver, te voy a enseñar por ejemplo el de la caja de los cerillos que desaparece. Y yo, wow, qué padre. Me lo empezaba a imaginar y era cuando yo empezaba a fabricar mis primeras magias con cajas de cerillos, después mis cartas, las agarraba, imagínense un paquete de cartas, yo lo dibujé, una carta, agarraba la cartulina, la cortaba y empezaba a dibujar todas las cartas y así fue como me inicié como mago. Y después para aparecer un conejo, utilizaba mi gato en lugar de conejo, agarraba al pobre gato, lo metí en una caja de zapatos, la pinté, la caja de zapatos, la forré, le puse el fondo adecuado para poderlo desaparecer y así fue como me inicié como mago. Y ya, así me seguí, gracias a Dios tuve la oportunidad de ir a las convenciones de magos hace, pues, ¿qué será? El año 2000, fue cuando fui a concursar, fue mi primera convención y me traje el primer lugar. Y así me seguí, fui a diferentes convenciones en el Estado de México, el Estado de Huastepec y varias partes en donde, pues, aprendes mucho, convives con grandes magos japoneses de todo el mundo, españoles, argentinos y, pues, convives con ellos, compartes momentos padrísimos con la magia porque, pues, dices, oye, ¿cómo es este efecto de magia? Y a ellos te dicen, no, pues, hazlo así, mueve tus dedos así o trata de, este, de cuidar tu ángulo, trata de cuidar el modo de pararte en el escenario y todo y así poco a poco uno se va, pues, empapando en este bello arte que es la magia. El truco más difícil, fíjate que yo he concursado, este, apareciendo palomas y siento que aparecer una paloma sí cuesta porque no es nada más, como dirían algunos magos, voy a sacar una paloma, no, tiene que ser, voy a aparecer una paloma. Y, pues, sí, la práctica y también, pues, como me preguntan que cuál es la magia más difícil, pues, podría ser la manipulación, lo que utilizamos nosotros con las cartas, con monedas, con todo lo que podamos tener a la mano, ya lo que es ilusión, pues, ya sería más práctico porque ya la magia la está haciendo la caja, el aparato. Mi nombre es Zafir Bon, soy poblano y este es mi perfil. ¡Gracias!